Logovil ¿Qué fue que nos pasó? Aquí el romance ilegal que te propuse No sé pero ocurrió Sin hablar de amor igual he hecho raíces Me amas Te amo, nunca pudo la razón Con nuestro romance ilegal Fue más que una pasión Y nos enamoramos, me amas Te amo Porque estamos atrapados Aquí el romance ilegal que te propuse Sin hablar de amor igual he hecho raíces Porque nos enamoramos Ahora nos necesitamos Nuestro romance ilegal nos atrapó Aquí el romance ilegal que te propuse Sin hablar de amor igual he hecho raíces Porque nos enamoramos Ahora nos necesitamos Nuestro romance ilegal Nos atrapó Nos atrapó Y te amo Y vaya un saludo grande Para nuestra amiga Goriana Y como canta Así, 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 así Que suene bonito Como dice ¿Qué fue que nos pasó? ¿Qué fue que nos pasó? Aquel romance ilegal que te propuse No sé, pero ocurrió Sin hablar de amor igual he hecho raíces Me amas Me amas Te amo Nunca pudo la razón Con nuestro romance ilegal Fue más que una pasión Y nos enamoramos Me amas Te amo Te amo Porque estamos Atrapados Aquel romance ilegal que te propuse Sin hablar de amor igual he hecho raíces Porque nos enamoramos Ahora nos necesitamos Nuestro romance ilegal Nuestro romance ilegal nos atrapó Aquel romance ilegal que te propuse Sin hablar de amor igual he hecho raíces Porque nos enamoramos Ahora nos necesitamos Nuestro romance ilegal nos atrapó Y te amo Y así nos vamos despidiendo Muy agradecido de toda esa gente hermosa Y porque los super alegres También le cantamos al amor Y a tu corazón Y a tu corazón Y como lo baila Víctor Bravo Araya Allá en Talca Pumba Y se acaba mi cumbia Y se acaba el sabor Y se acaba el sabor ¡Ey!